...maravilla, pero no canta. Y el que sí viene a cantarnos es Tony Ray y una canción maravillosa que se llama Te Pido Perdón. ¡Cuánto aplauso para Tony! Hoy le vuelvo a llamar para pedirte que me perdones y que me brindes una oportunidad. Y yo estoy consciente que serás sola, sigo fuerte, pero el amor todo lo puede. Te pido perdón. Eres mi reina, eres mi todo. Estoy aquí porque te amo. Te pido perdón. Eres mi reina, eres mi todo. Estoy aquí porque te amo. El amor se hace fuerte Te pido perdón. Te pido perdón. Pues me duro por regresar contigo. Te pido perdón. Eres mi reina, eres mi todo. Estoy aquí porque te amo. Te pido perdón. Te pido perdón. Te pido perdón. Es mi reina, eres mi reina, eres mi reina, eres mi todo. Que serás sola, sigo fuerte, pero el amor todo lo puede. Te pido perdón. Gracias. Un aplauso para tu maestro, compañero y amigo, Tommy Ray. Pero bueno, déjenme decirle que todo inicia por un sueño. Porque todos los sueños tienen...